El botellón sigue estando de moda, sobre todo entre los estudiantes y los jóvenes. Y es que se trata de una forma de ahorrar y de relacionarse entre ellos. Por el dinero, porque yo no me puedo gastar dinero en copas en un bar. Así que, pues, botellón que me cuesta cuatro euros a hoteles y ya está. Aparte de por la economía, porque sale mucho más barato que un bar tomarte copas, también porque la gente se desenvuelve mejor y se relaciona mejor cuando lleva unas copitas encima que cuando no ha tomado nada está en condiciones normales. Todos sabemos que cuando uno está borracho se integra con quien sea y al final termina siendo amigo. Y la verdad que, bueno, vuelva tampoco que sea muy grande y más o menos nos conocemos todos, pero y más si estamos en un recinto como ese, pues sí nos relacionamos más. Yo lo veo como un sitio de encuentro para que ellos puedan relacionarse con las demás personas y así también puedes conocer gente nueva. Y es que más allá del hecho de beber por beber, el botellón es un comportamiento social, como demuestra el hecho de que son muchos los jóvenes que acuden al botellódromo pero que no consumen alcohol. Así lo avala, además, un estudio realizado el pasado año por la Universidad de Huelva. Y se sacaron una serie de conclusiones que la gente principalmente iba a los botellones no para beber, sino para estar con los amigos. También por motivos de ahorro, cada vez es más frecuente comprar una botella en un bar y hacer así el botellón allí. Vendemos la botella porque últimamente, como está la cosa fatal con la crisis, pues vendemos la botella entera con 35 euros, 12 refrescos, botellas de champán y dos rondas de chupito. Entonces la gente está en un sitio con la música, senta cómodamente sin estar pasando frío en la calle y sale mucho más económico. Y es que en tiempos de crisis ya se sabe, todo vale por ahorrarse unos euros. Gracias. 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 Gracias.